¿Qué es la mamá de Gloria Trevi? A mí me toca la primera etapa, que es entre los 4 y los 17 años de Gloria Trevi. Y bueno, pues aquí en esta parte de la historia les contamos un poco cómo fue la infancia de Gloria Trevi, cómo fue su primer acercamiento a la televisión, cómo llegamos a la Ciudad de México, cómo conoció a esta persona. Y bueno, pues ahí van a conocer un poquito cómo empezó todo esto. ¿Cómo era? ¿Qué carácter tenía la mamá de Gloria Trevi? ¿Cómo la describes? Una persona con un carácter muy fuerte, que tuvo que sacar a todos sus hijos adelante, una mujer trabajadora, que estaba como revolucionada su época, porque fue una mujer que se casó varias veces, que tuvo muchos hijos, que trabajaba al mismo tiempo, que se partía en mil, pero sí fue con Gloria una madre con mano muy dura. Ahora, ella, ¿por qué decide dejar en manos de una persona como usted, que te toca traer esa etapa de tener que entregar a tu hija, dejarla en la Ciudad de México, tú regresarte a Monterrey a continuar a sacar adelante los acercamientos? Así es. Yo sé que esta es la pregunta que todo el mundo se ha hecho desde siempre, y yo también en lo personal me la hice, y bueno, yo creo que para empezar es que eran otras épocas. O sea, cuando yo era muy chava y manejaba, por ejemplo, de repente me pedían aventón, yo subía gente a mi coche y le daba un aventón, porque confiábamos, y podíamos salir a la calle a jugar, íbamos y veníamos, y o sea, no estábamos tan conscientes de que existía esta maldad, o que podría existir gente así. Ella, la Gloria Ruiz, ve en su hija las ganas, el talento, y ve a un hombre maduro, mayor, profesional, exitoso, respetable, y ella cree que la va a cuidar. Eso es lo que realmente ella cree. Y pensando en apoyar a su hija es que confía en él. Bueno, ¿tuviste la oportunidad de platicar con Gloria para que te describiera más de su mamá? No. ¿O solamente fue documentándote o con el tuyo guión? No, en realidad, mis pláticas fueron con la señora Carla Estrada, que es la productora y directora, que ella sí ha estado como muy en contacto con toda la familia, y también hicimos un trabajo de mesa, pues con la gente de la producción. Y desde la manera que lo sacaste, ¿cuántos capítulos? Así es. Ellos, o sea, ellos me platicaban más o menos como qué es lo que estaba pensando, sintiendo más o menos cómo era su personalidad, porque es una persona, es alguien que existe, no es un personaje que tú te sacas de la manga o que tú puedes crear, entonces tienes que respetar muchísimo esa línea. A mí me tocaron hacer los 10 primeros capítulos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muchas gracias. Un gusto. Gracias, gracias. Ingrid, ¿cómo has estado? ¿Cómo estás? Muy bien.